De la educación, tenemos que hablar de la educación, está la niña María Lucía Fesed, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay cortocircuitos, yo diría tensión, aunque lo vamos a preguntar. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con muchísimo criterio, con protocolos muy estrictos, nos proponía el regreso presencial a las aulas de unos 5.500, 6.100 chicos que han quedado absolutamente desconectados de los colegios y de los maestros a partir de la cuarentena que se decretó el 20 de marzo. No han tenido ningún tipo de contacto, ni posibilidad de seguir vía online, clases como han hecho otros chicos de la escuela pública, estamos hablando. Y entonces, en el afán de retornarlos a clases, de facilitarles conexiones y lugares propicios, la ciudad había elaborado un protocolo. Un protocolo que ha sido rechazado por la nación y, por lo tanto, no existe al día de hoy esta posibilidad de que los chicos que no han tenido contacto con el colegio desde el 20 de marzo puedan volver a conectarse de algún modo, con sus compañeros, con sus maestros, con el colegio en sí. María Lucía Feset, insisto, está en línea y vamos a hablar con ella sobre esta cuestión. ¿Qué tal María? Darío Larcos de FM Concepto de la Saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día Darío, muchas gracias por el llamado. ¿Cómo te llaman? Te voy a tuitear. ¿María Lucía o María Sola? No, con Lucía está bien o está perfecto. Lucía, perfecto. Lucía, queremos conocer un poquitito qué pasó, porque parecía todo medianamente afaltado para que los protocolos elaborados por la ciudad tuvieran éxito, que fueron aprobados por la nación y que estos chicos que han quedado a la buena de Dios en el sistema educativo, por decirlo de alguna manera, por cuestiones de conectividad y demás, volvieran de algún modo al aula. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué este cortocircuito y cómo sigue? A ver, en principio nosotros ayer recibimos esta noticia. Por supuesto, nuestra intención es seguir intentando entablar un buen diálogo con la nación y llegar a un punto de acuerdo. Lo que nosotros proponíamos era además un primer paso que entendemos bien cuidado y sin mayor riesgo, por supuesto, tanto para la comunidad educativa como para los chicos y con muchos beneficios como bien contabas recién. Entendemos que este es el primer paso. Vamos a seguir presentando alternativas y conversando con nación a ver qué posibilidades hay, pero lo que tenemos claro es que para volver un día a clases presenciales tenemos que ir dando distintos pasos que nos lleven a esa situación, por un lado, y por otro lado, que la prioridad está en aquellos chicos que hoy no están pudiendo acceder a las propuestas que la escuela está ofreciendo. Eso claramente tiene que seguir siendo una prioridad. Y tenemos que buscar la forma en poder atender esa situación que hoy nos está llamando la atención. Lucía, voceros del Ministerio de Educación de la Nación decían que los protocolos presentados por Ciudad no cumplían, o por lo menos incumplían, cinco de los puntos requeridos por la Nación y por los distintos ministerios de Educación de las distintas provincias de la República Argentina. ¿Cuáles son o cuáles serían esos cinco puntos con los que no estarían cumpliendo? Bueno, nosotros estamos analizando la devolución que nos hicieron. Lo que vemos como primer punto general es que el análisis que nos devuelve el Ministerio de Educación de la Nación consideraba esta propuesta como una vuelta a clases presenciales. Entonces, nuestro primer punto es aclarar que esto no es la vuelta a clases presenciales, que entendemos ahí, tiene que cumplirse otra serie de condiciones y de rigores, sino que esto es la apertura de las escuelas para el aprovechamiento de los espacios por parte de los chicos. Nadie está pensando en una clase, sino más bien en chicos que puedan ir, puedan sentarse en un lugar cómodo, tranquilo y seguro, y por supuesto limpio y higienizado, que puedan conectarse a internet porque las escuelas de la ciudad tienen todo un piso tecnológico con wifi donde los chicos se pueden conectar en un lugar además seguro y tranquilo, y que cuenten con presencia de adultos, docentes y otro personal de la escuela y del ministerio que puedan orientarlos y ayudarlos. Uno de los mayores desafíos que tuvieron los chicos durante este año fue el desarrollo de la autonomía, que es pasar de hacer tareas con la ayuda de sus maestros a hacerlas solos, con el mejor de los casos, con el acompañamiento de un adulto en sus casas. Pero eso ha sido un desafío, entonces pensar que es simplemente una cuestión que se resuelve con una computadora o con un elemento tecnológico es simplificar el problema. Por eso, tomando la pregunta... Sí, perdón. No, digo, te pregunto desde el desconocimiento. Imagino que uno de los problemas grandes, como se dan en otros rubros que todavía no han sido habilitados a volver a la tarea habitual, tiene que ver con el transporte. ¿Cómo proponían ustedes el regreso de estos chicos a las aulas presenciales, ya no de manera tradicional y convencional, sino para convertir las aulas en lugares de trabajo digital? ¿Cómo imaginaban o cómo imaginan ese transporte? Que es uno de los temas que a veces pueden hacer las personas vulnerables ante el virus. Exacto. Bueno, de hecho, esa era una propuesta que se apoyaba en la idea de la cercanía. Es decir, priorizar el acceso a la escuela de cercanía. En los casos de chicos que viven muy lejanos a su escuela, se les iba a ofrecer la posibilidad de ir a espacios más cercanos a su domicilio. Entonces, de esa manera, cumpliríamos también con la restricción del uso del transporte para las personas trabajadoras esenciales. Y también cuidamos, por supuesto, la salud de los chicos y las chicas y también del personal docente. Además, como este protocolo, lo que preveía era una presencia en simultáneo de hasta 15 chicos. Con lo cual, en términos agregados, la cantidad de chicos que se movilizarían por día sería bastante menor que lo que es un día habitual de clases. Significativamente menor día. Con lo cual, tampoco era un problema en términos de la demanda que en la movilidad de la ciudad generaría este tipo de actividad. Mucho menos, incluso, si la comparamos con otro tipo de actividades. Ahí, repito lo que decía antes, el tema del transporte es uno de los puntos que estuvo considerado desde la mirada de la vuelta a clases habitual. Donde ahí, por supuesto, en simultáneo se trasladan muchos chicos a escuelas que no necesariamente están cerca de su casa. Pero no es la situación de esa propuesta que estaba pensada para ámbitos de cercanía. Lucía, no quiero colegir mal, pero por lo que me decías al comienzo de la nota. ¿Podría sintetizar que el Ministerio de Educación de la Nación ha interpretado mal la propuesta de la ciudad, creyendo que lo que proponían ustedes era la vuelta de los chicos a clases, así porque sí? Si esa fue la situación, creo que es algo fácil de solucionar. Porque si realmente hubo una malinterpretación o en algo no ha sido claro, es algo que se puede saldar fácilmente. Había habido conversaciones antes, pero también entendemos que este es un camino nuevo para todos y que en ese sentido nosotros no descartamos la posibilidad de seguir conversando y seguir trabajando para llegar a un acuerdo. Que por supuesto contemple las situaciones que la epidemia que estamos atravesando nos plantea, pero que también priorice a la educación como un derecho fundamental de todos los chicos y como una necesidad a resolver, así como otras están siendo resueltas. Así que ojalá tengamos un canal de diálogo abierto y continuo para ir resolviendo esas cuestiones o esas diferencias que hoy aparecen. Una última pregunta y que ya excede a estos 5.500, 6.000 chicos que han tenido dificultades a la conexión porque eventualmente no tienen internet o porque no tienen el dispositivo necesario o porque viven en lugares vulnerables y los teléfonos se los llevan a los padres que buscan la changa, que buscan hacer el sustento del día. ¿Qué porcentaje de alumnos tienen en la Ciudad de Buenos Aires que han desertado en lo que ha sido la educación online? En primer lugar, como todavía el año está en curto, nosotros no hablamos todavía de abandono o no lo damos como un estado terminal porque entendemos que todavía estamos a tiempo. Y de hecho, este 6.500 que representa, depende del nivel, pero entre un 1,5 y un 4% de los estudiantes, dependiendo del nivel educativo, tiene que ver con un grupo muy reducido en comparación con todos los chicos que durante este año sí pudimos ir sosteniendo a partir de distintos programas y distintas iniciativas del Ministerio. Entonces, este grupo entendemos que es el que necesita herramientas diferentes y estrategias diferentes de las que veníamos trabajando para poder revincularlos con la escuela. Pero entendemos que todavía hablar de abandono es un poco prematuro. Nosotros confiamos en que todavía tenemos por delante una mitad de año donde podemos volver a contactarlos con su escuela. Y cuando ustedes dicen que los van a ir a buscar, ¿de qué se trata? Y ahí estamos desplegando una estrategia que es interministerial, por un lado, y también con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones territoriales, con algunas de ellas venimos trabajando y otras están sumando. Es una estrategia también de múltiples líneas de acción, algunas son llamados telefónicos o contactos a través de estas distintas organizaciones de base, y en otros casos también es, bueno, una vez que lo contactamos, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué estrategia distinta le podemos ofrecer? Si bien una tenía que ver con la presencialidad, también hay otras herramientas que pueden sostenerse como la entrega de materiales específicos, el seguimiento a través de unas personas especializadas que le hagan una especie de tutoría o de acompañamiento, porque se trata de poder ir mostrándole que seguir en contacto con la escuela es bueno para su futuro y que también es lo que le va a permitir el año que viene continuar. Entonces, son líneas de acción que en su conjunto conforman una estrategia de revinculación con la escuela y de acompañamiento que va a ser superior a lo que quede del año, es decir, hay que seguir acompañándolos el año que viene y hasta que terminen su trayectoria escolar. En general, lo que nos puso en evidencia es el grupo que es más vulnerable ante situaciones como la de la pandemia, y que ante estas situaciones siempre está como en mayor riesgo de perder su continuidad en la escuela. Lucía, una misión de gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias por el llamado.